La integración, no la confrontación, la integración respetando la historia de una obra pública que es fruto de esa historia y que a partir de mañana empieza a prestar finalidad pública, a partir de mañana empieza una nueva etapa, que es fruto de todo un trabajo respetuoso, solidario, histórico que se ha llevado adelante, el primer centro sanitario intercultural de Latinoamérica abre sus puertas. Es un ejemplo de encuentro en el respeto, en la diversidad de ideas y de culturas y va a funcionar de manera mixta, con lo cual al llegar los habitantes a ese centro intercultural van a poder ser atendidos con las dos medicinas. Es muy importante el gerenciamiento mixto y compartido, es un lugar emblemático, histórico, hermoso. Es el respeto a nuestras comunidades, es el trabajo en conjunto de las decisiones individuales de nuestras comunidades y de los actos de la gobernanza. Cuando confluyen, se integran y se unifican, se alcanzan los objetivos. Es una clara expresión también de nuestro respeto y consideración a nuestras, las verdaderas comunidades mapuches, quienes han construido en los lugares más inhóspitos, los lugares más alejados, en los cuales les tuvieron que ganar a la adversidad de la limitación de la inexistencia de servicios e infraestructura básica, poniéndole el pecho y arraigando y construyendo el desarrollo y emprendiendo su desarrollo personal y familiar. Es en un momento oportuno, justo, que se da esta inauguración. Se da, y es la contracara de lo que pasó a muy pocos kilómetros, ratifico, en la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, al contrabando, al terrorismo. En la provincia de Neuquén queremos vivir como nos han enseñado los pioneros y fundadores de cada rincón, de cada pueblo, ciudad y comunidad, con respeto, en paz y en armonía. Y es construyendo políticas públicas, integrándonos verticalmente. Por eso yo quiero felicitar el trabajo que llevaron adelante hace muy pocos días la Justicia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Nacional, como también las Fuerzas de Seguridad Provincial y la Justicia Provincial. Hay que comprender y entender que respetando sanamente las competencias de los distintos niveles de Estado, nacional, provincial y municipal, hay cuestiones como la lucha contra el contrabando, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, nos debe encontrar con espíritus colaborativos, integrados y unidos. Por eso he dado las órdenes a la cúpula de la conducción de la Policía y al Ministro de Seguridad a que trabajen en conjunto y he tomado contacto con las máximas autoridades de la Justicia Provincial. Y estamos trabajando en forma conjunta con las autoridades de la Justicia Nacional y las Fuerzas de Seguridad, respetando, colaborando e integrándonos en el marco de las competencias. Con una actitud activa, no pasiva, no a disposición, hay que involucrarse activamente y esto es lo que están haciendo los distintos estamentos en el marco de la sana, respeto a la división de poderes y organismos de la provincia de Neuquén. En ese marco es que se da esta inauguración, una inauguración en la cual es un día histórico, se los contamos con los dedos de una mano porque es una de las principales cinco obras que vamos a abrir e inaugurar en estos ocho años en los cuales la ciudadanía nos ha dado la posibilidad de gobernar la provincia. ¿Viste? Cuando por ahí se generaliza y se dice no, porque estos dirigentes son todos así, aquellos son todos así, las comunidades se han sentido afectadas porque se ha generalizado.